Contra todo pronóstico, otra caravana que fue organizada en redes sociales, salió hoy de San Salvador con la meta de llegar a los Estados Unidos. No hay otra opción. Ahí estaba Edwin, su esposa y su hija. No le da miedo ir con su hijita. Más miedo me da quedarme acá, que ir en el camino, me entiende. Al preguntar por el organizador, todos dicen que no existe. Aseguran que los ha organizado la pobreza, la falta de oportunidades y el miedo que genera la violencia. Por eso, solo piden una oportunidad. Que nos brinde la oportunidad de llegar, vamos a hacer un deporte nada más, pedimos una oportunidad de trabajo para poder superarnos. Daisy no pudo contener el llanto al ver cómo su hijo se fue a buscar mejores horizontes. Está vacío mi corazón, francamente le digo, se me parte el alma pensando en que mi hijo emigra y no sé qué le va a pasar en el camino. Hoy se conoció que el grupo que salió el domingo fue bien recibido en México, factor que sin duda motivó a que más gente atendiera la convocatoria de hoy. Este grupo es mucho más numeroso. Aquí vienen familias completas, familias que dicen que la tierra que los vio nacer ya no tiene nada más que ofrecerles. Hay tanto desempleo, aparte de eso, la delincuencia, y pues esperar a que le suceda algo malo a uno aquí, pues o sea, mejor pasar en el intento. Los que se quedan, los que aún pueden extender una mano amiga, lamentan que huir sea la última opción. Gente que se les acabó el país, se les acabó completamente el país, no hay oportunidades, esto no es una teoría de la conspiración, esto es gente que está absolutamente desesperada. Quizás sea esa desesperación la que ha motivado a que muchas mujeres se hayan animado a emprender este largo viaje con sus hijos en brazos. En Aguachapán, El Salvador, Ernesto Rivas, Univisión.